Soy Juan Sasturain, escritor y además soy socio de la lectura. Me encantan las bibliotecas populares. Hay que ser populares a las bibliotecas populares. Es decir, ir a ellas, usarlas. Para eso están las bibliotecas. Los libros se están esperando. Un libro en un estante no sirve para nada. Un lugar todos los mundos. Entrá a www.conavip.gov.ar y encontrá la biblioteca popular más cercana.